La Dirección de Ecología del Municipio de Ciudad Fernández, en colaboración con personal de la empresa Minera Cobra, realizó una exitosa campaña de reforestación en el ejido Los Llanitos, con el propósito de seguir mejorando los espacios públicos del municipio. En los temas que nos atañen a todos, como son los parques, los espacios públicos, los espacios deportivos, yo le quiero agradecer muy, muy, muy sentidamente a la empresa Cobra, una empresa socialmente responsable, que aparte de generar los empleos de nuestros habitantes de nuestra querida comunidad de Los Llanitos, y darle empleo a muchos de nuestros profesionistas, no pierde ese sentido social de acercarse a la comunidad en la cual desarrollan sus actividades mineras. Es un gran orgullo para mí decir que somos en el municipio afortunados de tener una minera con tan altos niveles de calidad y de seguridad. Este esfuerzo contó con la participación activa de estudiantes de la telesecundaria Lázaro Cárdenas y se desarrolló en el campo de fútbol y béisbol de este ejido, actividad que estuvo encabezada por el alcalde Marco Antonio González Caso. Los andenses debemos sentirnos orgullosos de que tenemos un ejemplo de cómo una industria minera sí puede ser sustentable, puede generar los empleos que necesitamos y puede generar la riqueza que necesita nuestro país y que tiene ese sentido social para voltear a ver a la comunidad que los ha acogido, que es la comunidad de Los Llanitos. Durante esta campaña, Cobra donó alrededor de 200 árboles de jacaranda y palo de rosa que fueron plantados por los estudiantes en el campo de Los Llanitos. La colaboración entre la comunidad educativa y el municipio es un claro ejemplo de cómo la sociedad civil y las instituciones pueden unirse para contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente. El día de Llanitos, también ellos nos están dando una muestra de que no solo se están preparando para ser mejores jóvenes, mejores ciudadanos que un día van a regresar siendo profesionistas aquí a Los Llanitos, sino que también el día de hoy, junto con sus maestros, nos están dando el ejemplo de que les interesa su entorno, su entorno social. La participación que van a tener en esta reforestación va a ser fundamental. Necesitamos de la fuerza de los jóvenes. Se tiene previsto continuar esta iniciativa de reforestación en otros parques y áreas públicas del municipio con el propósito de brindar seguimiento constante al riego y cuidado de los árboles durante su periodo de enraicamiento. La meta es plantar un total de 120 especies de árboles endémicos en la zona, lo que no solo embellecerá al entorno, sino que también tendrá un impacto positivo en el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Fernández. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.